Caí en la trampa y no me salgo, porque te quiero demasiado. ¿Por qué no ves lo que haces a mí, cuando no crees ni una palabra? No podemos seguir con mentes sospechosas, ni construir palacios, mentes sospechosas. Si una amiga me llamé, para decirme al ojo, vería sospecha en tus ojos. Aquí vamos de nuevo, preguntas dónde fui, no puedes ver mis lágrimas. No podemos seguir con mentes sospechosas, ni construir palacios, mentes sospechosas. Que viva nuestro amor, seca tus lágrimas. Podemos salvar la vaina, y nunca, nunca te mentiría. No, nunca, 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 nunca. Caí en la trampa y no me salgo, porque te quiero demasiado. ¿Por qué no ves lo que haces a mí, cuando no crees ni una palabra? Caí en la trampa y no me salgo, porque te quiero demasiado. Caí en la trampa y no me salgo, porque no se acaba esta canción. Caí en la capa y no me salgo Porque te quiero demasiado Caí en la capa y no me salgo Porque te quiero demasiado Caí en la capa y no me salgo Porque te quiero demasiado